Como hemos podido comprobar, su exposición es una auténtica maravilla y llena de contenido esta extensión del Museo de Cádiz por la relación de su exposición, de su arte con la arqueología. Bueno, pues que nuestro museo, aparte de bellas artes, tiene también un componente de arqueología cuando se fundieron esas dos patas del museo. El proyecto en concreto que presento aquí es como una fase final de un proyecto que llevo desarrollando como dos años y en este caso, diría, la pieza principal que podréis ver es un vídeo que muestra esas manos trabajando en esa excavación arqueológica de Catalímata.